hola me llamo antonio cambronero estás en el blog con v de blog pocket crea tu blog en este vídeo vamos a ver tres interesantes tips del editor de bloques que a lo mejor no conocías el primero de los tips es un atajo para que puedas insertar bloques más fácilmente más directamente es la barra inclinada que en cualquier párrafo vacío te va a permitir pues eso insertar bloques que es lo que aparece cuando tecleas la barra inclinada hacia la derecha pues un pequeño pop up con los bloques más utilizados esta lista depende de los bloques que has ido empleando pero en principio es no te hace falta que la utilicen ni siquiera porque el truco en concreto es que después de la barra inclinada puedas teclear el nombre del bloque si es que sabe ese nombre no por ejemplo si queremos insertar un bloque de grupo por ejemplo podríamos teclear aquí gr y entonces la lista del pop up pues cambia nos muestra pues bloques que contienen esas letras una vez que sabemos el nombre del bloque es fácil por ejemplo imagen pues nos aparecen todos los bloques relacionados con imágenes etcétera así que esto sería el primer truco esto nos evita el tener que ir a través de este cuadradito con la con el más en azul el teclear o hacer clic en este en el mismo cuadradito azul con el más que aparece en a la derecha no en este bloque de párrafo vacío como ejemplo de este tipo vamos a insertar una columna un bloque de columnas para por ejemplo implementar una pequeña página o de aterrizaje una pequeña landing page que nos sirva de ejemplo entonces aquí pues tecleamos la barra inclinada col y enseguida aparece el bloque de columnas en el banner ya podemos hacer clic en columnas nos aparece el asistente para que podamos realizar la inserción de un diseño basado en columnas cuántas columnas vamos a insertar pues haciendo caso a este asistente vamos a utilizar el tercero empezando por la izquierda de manera que nos quede así una columna un poco más pequeña a la izquierda que la de la derecha que es un poquito más grande en esta columna de la izquierda haciendo clic en el más podemos insertar cualquier bloque si queremos emplear este truco de la barra inclinada tenemos que insertar un párrafo vacío y aquí ya ahora podríamos directamente por ejemplo pues insertar un lore ipsum vamos a hacer vamos a copiar un lore ipsum que tenemos por aquí por ejemplo este que bueno es un poquito largo pero nos puede servir de acuerdo y entonces aquí directamente podemos pegar el lore ipsum si por ejemplo quisiésemos insertar aquí debajo del lore ipsum un botón teclaríamos bot o bo y ya aparece el bloque de botón hacemos clic en botón nos aparece el asistente para el bloque de botón y bueno haciendo clic aquí directamente encima del botón podríamos escribir el texto del botón luego por supuesto en la barra de opciones que aparecen encima del botón podríamos incluir un enlace haciendo clic en el simbolito del enlace por ejemplo pues la página de blogpocket vale los poques puntocom de acuerdo hacemos clic aquí y ya tendríamos en la columna de la izquierda usando este truco de la barra inclinada hemos insertado un texto y un botón y en la columna de la derecha que también requiere que insertemos primero un bloque de párrafo podríamos aquí por ejemplo con la barra inclinada insertar una imagen que es la primera opción que suele aparecer si es que utilizas este bloque mucho y entonces haciendo clic en la imagen siguiendo la asistente podremos insertar por ejemplo esta imagen que tenemos aquí en la biblioteca de medios con esto hemos confeccionado rápidamente utilizando el truco de la barra inclinada diversos bloques un diseño que podría valernos perfectamente para una pequeña página de aterrizaje el segundo truco sería emplear comandos de markdown sí señor podríamos emplear en el editor de bloques de gutenberg de wordpress comandos de markdown es muy simple imaginemos que queremos insertar un subtítulo de nivel 2 encima de este diseño que acabamos de realizar bueno estamos ahora o el cursor está activo en el título de la página bien este título no es un bloque no es un bloque si queremos insertar un bloque entre el diseño que hemos hecho y el título de la página simplemente hay que hacer intro como si estuviésemos en un procesador de textos esto al fin y al cabo es un proceso procesador de textos ha ampliado con esteroides es decir un editor de contenidos con bloques de gutenberg claro que sí y entonces aquí lo que podríamos teclear es comandos de markdown por ejemplo para insertar un encabezado de nivel 2 tenemos que teclear los dos simbolitos del hashtag la almohadilla y luego la barra espaciadora y eso directamente nos añade un encabezado de nivel 2 como vemos aquí si nos ponemos encima con el cursor vemos en la botonadura de la parte superior que es un encabezado de nivel 2 entonces aquí podríamos bueno pues teclear nuestro título de nivel 2 vamos a ir después del diseño para ver un ejemplo más y es que en este bloque de párrafo que vamos a añadir aquí debajo del diseño podríamos también insertar listas esto se hace con markdown bueno simplemente con él la barra un guión me intermedio y la barra espaciadora y entonces aquí podríamos empezar a confeccionar nuestra lista esto sería el elemento 1 de la lista intro el elemento 2 etcétera siempre para salir hacemos clic en este siguiente párrafo vacío vamos a empezar una lista pero numérica entonces tecleamos 1 y perdón punto y la barra espaciador entonces aquí esto sería un elemento 1 un elemento 2 pero con una lista numérica y también podríamos insertar por ejemplo con comando de markdown un separador por ejemplo que son las tres barras intermedias y luego haciendo intro tenemos aquí el bloque de separación en fin esto sería otro truco para bueno ahorrarnos la búsqueda de estos bloques de listas de encabezados y de separación y el tercer tip es utilizar los bloques reutilizables en realidad los bloques reutilizables es una gran herramienta un gran recurso que puedes emplear a la hora de diseñar tus diseños con bloques del editor en este diseño que habíamos construido a través de una columna pues podríamos aplicarle la conversión a bloque reutilizable como pues simplemente haciendo clic en cualquiera de los bloques aparece una botonadura en la parte superior y en la parte izquierda de esa botonadura superior tenemos que identificado qué bloque es tenemos identificado qué bloque es entonces haciendo clic ahí en la en este iconito se selecciona la columna a la cual pertenece esa imagen que estábamos seleccionando previamente pero para ir un nivel superior y ver que esta columna de la derecha está también incluida en un bloque de dos columnas hacemos clic en el bloque de columnas y entonces se selecciona ya la las dos columnas se seleccionan las dos columnas con el diseño completo vemos que el cuadradito azul está recuadrando al párrafo lore ipsum que habíamos metido en la columna de la izquierda el botón y la imagen que podemos hacer ahora pues haciendo clic en estos tres puntos suspensivos de la botonadura de la parte superior del bloque de columnas aparece una serie aparece en una serie de opciones y ahí tenemos la opción de añadir a bloques reutilizables este diseño así que simplemente tendremos que hacer clic ahí y darle un nombre por ejemplo le podríamos llamar bloque reutilizable de 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 bolque reutilizable suscripción vale por ejemplo nos sirve el título de bloque reutilizable también como como una pequeña descripción de lo que hace el bloque o en qué consiste el bloque no bueno haríamos clic ahí en guardar y ahora vamos a borrar este bloque para simular que queremos insertar un bloque reutilizable aquí bloque reutilizable que hemos creado de esta manera que acabamos de ver previamente entonces vamos a usar el tip número uno de este vídeo no la barra espaciadora y en este caso si sabemos el nombre del bloque reutilizable pues podemos teclear por ejemplo bloque reutilizable aquí vemos que hay varias opciones con bloque reutilizable pero vamos a utilizar la última es decir bloques reutilizables de la suscripción el bloque reutilizable que acabamos acabábamos de crear de acuerdo y simplemente haciendo clic tenemos nuestro diseño flamante diseño basado en un bloque reutilizable que ahora podríamos modificar etcétera así que esto sería una manera de poder llevar el mismo diseño a varios sitios distintos de nuestro sitio web teniendo en cuenta que cada instancia de ese diseño de ese diseño allá donde esté va a cambiar si en una de las sustancias hacemos una modificación si modificamos algo en este diseño ahora mismo en esta página de sample page el diseño se verá modificado en todos aquellos sitios donde estuviese el bloque reutilizable hacemos hacemos si hacemos clic en actualizar la página y vamos a ver esa esa página haciendo clic en refrescar vemos que el diseño está perfectamente visible ya en nuestro frontend vamos a terminar este vídeo contando un pequeño truco también adicional a esos tips que acabamos de ver porque este diseño como se ve aquí tiene un margen a la izquierda y un margen a la derecha es decir este diseño está adaptándose adaptándose al ancho que tenga por defecto esta plantilla la plantilla de las páginas de este sitio web de esta instalación de wordpress si quisiésemos que abarcarse toda la página es decir el ancho completo como se ve aquí bueno no se puede y si vamos a dentro de del editor vemos que efectivamente este bloque reutilizable no tiene posibilidad de abarcar el ancho completo de acuerdo entonces para poder hacer esto el truco que te voy a dar adicional es convertir este diseño a grupo es decir si hacemos clic aquí en los tres puntos suspensivos vemos que hay una opción de agrupar y nada más hacer clic en agrupar vemos que en la botonadura de la parte superior de todo el diseño vemos que el recuadro azul abarca todo el diseño hay un nuevo botoncito que nos permitiría activar el ancho completo si hacemos clic ahora en actualizar y vamos a ver la página una vez que refresquemos vemos que ahora el ancho es completo esto es un truco adicional que te damos para que sepas que cuando quieras que tus diseños hechos con bloques del editor abarquen el ancho completo de la pantalla se rompa la restricción digamos impuesta por lo que tiene la plantilla definida por defecto en tu teme activo tienes que hacer la conversión a grupo en los próximos vídeos de crea tu blog el blog con v de blog pocket te voy a dar más tips y recursos interesantes sobre el editor de bloques y así como la construcción de manera eficiente de un sitio web optimizado te hablo encantado como siempre antonio cambronero no te olvides de suscribirte a la newsletter donde tienes todas las semanas más noticias y ideas acerca de todo esto que estamos contando aquí wordpress gutenberg etcétera saludos cordiales nos vemos en un próximo vídeo de crea tu blog el blog con v de blog pocket